En el nombre de la patria se abre esta sesión, en el acta anterior número 15 se da por aprobada por no haber tenido ningún tipo de objeción y observaciones y el acta número 16 se pone a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas por lo que la abogada secretaria dará lectura de esta cuenta. Gracias presidenta, tenemos un solo documento que es un correo electrónico de la secretaria abogada del directorio de Televisión Nacional mediante el cual excusa la inasistencia a la sesión de la presidenta del directorio por razones estrictamente familiares y de fuerza mayor y comunica que queda disponible para ser convocada a una próxima oportunidad. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias Claudia. ¿Alguna observación respecto de la información que acaba de entregar nuestra secretaria para el caso particular? Bueno, un solo punto no, que es la inasistencia en este caso de Televisión Nacional a la comisión. Observaciones al respecto para poder tomar acta. ¿Diputado? Diputado Benavente, presidente. Diputado Benavente. Gracias presidenta. En relación a la cuenta, yo solicitaría que se reitere la invitación a la directora ejecutiva de TVN porque independiente de que sus razones personales pueden ser muy atendibles, pero nosotros necesitamos aclarar todo lo que ocurrió con el periodista Matías del Río. Ya hay un hecho cierto, claro e indubitable que hubo una censura. De tal manera que es importante conocer quién en definitiva le indicó a la directora ejecutiva de TVN que sacara momentáneamente o transitoriamente al periodista del programa. De tal manera, presidenta, que yo solicito reiterar la invitación e insistirle a la directora de TVN que ella puede también asistir de manera telemática. No es necesario que asista presencialmente, puede hacerlo de manera telemática. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Benavente. ¿Alguna otra observación respecto al punto, diputadas y diputados? ¿Al parecer no, Claudia? No, mejor acá no, presidenta. Yo, atendiendo la... Bueno, sabemos que esto no es un tema nuevo, ¿cierto? Respecto de lo que es la convocatoria o la invitación de la directora o de algún ejecutivo de TVN, no solamente por las razones que entrega acá el diputado Benavente, que es el punto específico de la citación de esta sesión, que dice relación, ¿cierto?, con la salida momentánea y que el reintegro también del periodista del programa Estado Nacional, sino que también por otras temáticas que hemos estado trabajando. Sé que los tiempos están súper acotados en estos momentos en el Congreso. La mayoría de nosotras y nosotros estamos en diversas comisiones. reiterar la invitación a esta sesión o una sesión especial, muy breve o no breve, sino que muy acotada en el tema específico de TVN, para efectos de las dudas, tanto de los diputados que la han convocado en función de la situación de Estado Nacional, como también de los otros temas que se han puesto acá en la sesión. Entonces, la opinión, no sé si tomamos un acuerdo de que sea una sesión como especial para TVN, buscamos fecha ahora, o la citamos ya de plano directamente, o invitamos a la próxima sesión. Y esto lo digo para no ir alargando el tema en función de que hay otras diputadas y diputados que han solicitado audiencias también dentro de la comisión. Lo dejo como una propuesta para ver si hay algún tipo de retroalimentación a esta, y si no, se cita a la sesión número diecisiete. Diecisiete creo que es. Sí, presidente. Diputadas, diputados, ¿alguna opinión? Mejor en la siguiente sesión ordinaria. Perfecto. Entonces quedamos como acuerdo para la próxima sesión ordinaria. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a los varios para esta sesión, ¿diputado? No, Benavente, presidente. Benavente, tiene un varios. Muy bien, el diputado Benavente. Gracias, presidenta. Y además, en varios voy a pedir una nueva citación también. Ya. Quiero, presidenta, quiero pedir que se cite a la ministra de Cultura, toda vez que la semana pasada salieron unas declaraciones de ella, en el sentido de que hay una intención de cambiar la relación con las instituciones colaboradoras de la cultura, y más que apoyarlas en el financiamiento, en sus planes de gestión, lo primero que se le va a pedir a estas instituciones colaboradoras es alinearse con las políticas públicas. De tal manera, presidenta, que yo me gustaría que la ministra aclarara qué significa alinearse con las políticas públicas. Si el financiamiento va a depender para las instituciones colaboradoras de aquellas instituciones que estén alineadas con las políticas públicas, y si esto también puede afectar la concursabilidad de los fondos de cultura. Eso, presidenta. Por lo tanto, solicito que se cite a la ministra de Cultura también para la próxima sesión, a fin de que aclare todos estos dichos que me parecen bastante complejos. Bien, diputado, vamos a buscarla, vamos a realizar la tabla y al final de la sesión para ver las condiciones de que la ministra pueda asistir en función de esta solicitud que usted acaba de realizar sobre las entidades colaboradoras y la concursabilidad. Eso es dicho, ¿dónde están, diputado? Yo, el Mercurio, miércoles pasado, ¿puedo enviarla a la secretaria? ¿A la comisión? Sí. A través de nuestra red interna. Eco. Muchas gracias, diputado Bernal. ¿Algún otro varios? El diputado Bernal es, presidente. El diputado Bernal es. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo quisiera hacer un matiz, por llamarlo así, en lo que acaba de consultar el diputado, está en todo su derecho de hacerlo. Y también me parece bien que pueda venir la ministra, sobre todo, para explicarnos cómo está el proceso de concursabilidad, porque eso es generar expectativas, yo creo, con respecto a lo que se ha señalado. Respecto a las políticas públicas, el ministerio tiene políticas públicas, incluso las ha solicitado los municipios que tengan sus propias políticas de cultura comunales. ¿Para qué? Para que justamente tener un norte, una estrategia en el ámbito cultural en el país. Y el ministerio, por la capacidad que tiene, porque es un ministerio que es nuevo, lleva solo un par de años. Efectivamente, yo que soy de región, que me tocó trabajar en la Seremia, hay muchos, por ejemplo, fondos concursables o organizaciones que ayudan a cumplir políticas públicas. En el caso, por ejemplo, de la región de Los Lagos, para dar un ejemplo súper concreto, nosotros solo tenemos, de las 30 comunas, solo tenemos tres cines. De las 30 comunas, tres cines. En Puerto Montt, en Osorno y en Castro. Entonces, cuando viene alguna agrupación o algún festival que justamente lleva difusión de películas, de documentales, a Palen, a Orno, Piren, a Futaleufu, a San Pablo, a Cochamó, a la Montaña. Obvio que eso tiene un valor agregado porque ayuda a cumplir una política pública que ni siquiera el ministerio es capaz de, justamente con los programas y todos los esfuerzos que hace, de cumplirlo. Entonces, yo entiendo que eso efectivamente tiene un valor extra porque ayuda justamente a una política que además es construida con la ciudadanía porque participan los actores culturales en la construcción de la política a cumplir ese rol. Pero bueno, esa es mi mirada respecto a ese punto para que no se confunda. Claro, que sería como una política, que además es una política cultural que es cada cinco años y que traspasa a los gobiernos. Ni siquiera es una política cultural que se diseña para un gobierno en específico. Porque justamente lo que tiene que cumplir el ministerio es una estrategia a largo plazo y no efectivamente estar a gusto, a razón de lo que le guste al presidente de turno respecto a ciertos ítems. Entonces, eso nomás como para ponerlo sobre la mesa y como digo, diputado por su intermedio, presidenta, testa todo el derecho a hacer esa solicitud. Yo solo me interesaba como dar mi opinión al respecto. Y sí, en el barrio, sobre el tema del ministerio yo no sé si participará alguien permanente del Ejecutivo en esta comisión. Porque sería bueno que participe alguien permanente del Ejecutivo como hay en otras comisiones. Justamente de repente para aclarar esas dudas de alguien que sea del ministerio y nos pueda aclarar justamente eso. Porque yo no soy del ministerio, soy un diputado que me apasiona este tema y que me gusta trabajar en él. Pero efectivamente sería bueno que esté alguien del ministerio con la voz oficial de esa institución. Gracias. Muchas gracias, diputado. Supongo que estoy con audio. El diputado Benavente está pidiendo la palabra, presidente. Ya. Después del diputado Benavente me gustaría también indicar algo, Claudia, por favor. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que señala el diputado Bernal. No sé si aquí pueden haber a lo mejor una interpretación de las declaraciones y justamente a la ministra solicita para que las aclare. En el mismo reportaje además vienen personas declarando que les parece bastante compleja las declaraciones. Viene declarando Agustín Esquella y Pablo Chuminato, un gestor cultural. Entonces, la verdad que son declaraciones que han generado una cierta, han levantado ruido y por tanto para claridad de todo, es importante que la ministra las precise. Eso solamente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Antes de entregarle la palabra al diputado Teago, que también levanta la manito, plantear claramente que nos interesa también conocer el tema del Plan Nacional de Culturas, a propósito de lo que plantean los diputados Bernal y Benavente, y por cierto, tomar el acuerdo, si es posible que un asesor o asesora del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonios nos acompañe dentro de esta comisión a modo de ir dando también respuestas técnicas en relación a lo que nos plantea también el diputado Bernal. No sé si están de acuerdo con eso. Para poder oficiar al Ministerio y que parta con alguna asesoría técnica en la comisión a propósito de estos detalles que a veces efectivamente nacen, sin perjuicio de que podamos incorporar, invitar, citar, las veces que sean necesarias a la autoridad cuando algún diputado o diputada así lo estime. ¿Les parece? Sí, Presidenta, acá está acuerdo. Muchas gracias, Claudia, para que quede en acuerdo y que el Ministerio ponga a disposición un asesor o asesora en esta comisión permanente. Diputado Teao, ahora sí, buenos días. Yorana, buenos días. Presidenta, lo que pasa es que yo ya estuve en una reunión con la ministra y la verdad es que ahí se había comprometido a tener generalmente a alguien en presencia. Así que sería bueno en el oficio recordar los compromisos porque, como le digo, se habían comprometido. Quizás se le olvida, pero es bueno hacerle mención sobre ese compromiso que obviamente nos va a servir mucho para seguir avanzando en distintos proyectos futuros y todo lo que se viene de aquí a fin de año. Así que eso quería apostar. Muchas gracias. Muchas gracias. De todas formas, es muy importante ese recordatorio. Palabras respecto de los varios, ¿algún otro varios diputadas y diputados? Bien. Por acá nos presentan. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la orden del día. Está demasiado recordarles que la conexión virtual debe hacerse desde un lugar cerrado, en detención, no en un lugar móvil como un auto y al no encender su cámara no podrán intervenir y tampoco podrán quedar asistentes a la comisión. Dicho eso, la sesión tiene por objeto teníamos quórum para votar. Claudia, si me puede dar alguna señal. Votar en general el proyecto de ley que regula la protección de periodistas y trabajadoras y trabajadoras de las comunicaciones correspondiente al bulletin 14.964-24. ¿Hay quórum al respecto? ¿O pasamos al segundo punto? Presidenta, aquí hay cuatro diputados. Viene el diputado Ojeda ingresando para votar. Sí, claro. Vamos a esperar un poco para luego hacer la votación al final. Bueno, como usted quiera, Presidenta. Así que le damos un lugar a los invitados que... Vamos a dar un lugar a los invitados para comenzar. Creo que están las personas del Fomento de Bandas. ¿Sí? Sí, vamos a cambiar ahí. Me da la impresión que sí. Bueno, entonces, en función de esta sesión, tenemos invitados y audiencias, tanto desde lo que habíamos conversado en el punto de la cuenta respecto de Televisión Nacional. Vamos a dejar a la otra persona invitada para el final de esta sesión, pero en función de la asistencia y también de los tiempos que llevan acá en nuestra comisión, vamos a recibir a la directora de la Corporación de Fomento de Bandas Estudiantiles, Corfo Bae Chile, la señora Dagna Rojas Arquero, junto a la presidenta del directorio, Teresa Unéus Allende, para que se refieran a las situaciones, problemas que aquejan a sus agrupaciones musicales estudiantiles que componen la corporación frente a la falta de recursos y oportunidades. Eso es lo que nos dice nuestra tabla. Bienvenidas. Tienen un tiempo para poder exponerla a la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Un gran saludo y el agradecimiento por dejarnos hacer esta presentación y invitarnos a tratar este tema que para nosotros es fundamental. Les comento, para ir directo al tema, una banda es una agrupación musical formada por instrumentos de viento, cuerda o percusión que se constituye en forma instrumental que puedan ser tocadas mientras en forma paralela en ocasiones el músico marcha en desfiles, celebraciones o instancias religiosas. No solamente a veces son conciertos como estamos acostumbrados en las que la audiencia está sentada. En otras ocasiones las bandas también participan en forma activa. Contarles también que las bandas estudiantiles son agrupaciones de historia y tradición en nuestro país y que en sus distintos formatos y expresiones musicales han subsistido con evidentes carencias al alero de los establecimientos de educación y otras organizaciones sociales a lo largo de todo nuestro país. Las tenemos bastante presentes en el norte de nuestro país, pero también, por ejemplo, en lugares como Chiloé son de gran importancia. En este sentido, la falta de un programa nacional que aborde efectivamente el fortalecimiento educativo de estas agrupaciones con estándares de calidad, implementación instrumental, por ejemplo, las ubica en un escenario de absoluta desigualdad, por ejemplo, respecto a otros elencos. Para la gestión de las bandas estudiantiles se identifican necesidades no cubiertas en capacitación de técnicas e interpretación de instrumentos, métodos de estudio, mantención y reparación instrumental, por ejemplo. A esto se suma la constante frustración y baja autoestima de los integrantes en relación a otras agrupaciones musicales del país que sí cuentan con programas específicos para su desarrollo. En este sentido, nosotros como CorfoBAE buscamos que estas brechas desaparezcan al tener como horizonte la equidad, fortaleciendo la gestión por la inclusión de las bandas en las políticas culturales públicas, con el fin de permitir mejorar las condiciones de la formación de los integrantes, la implementación instrumental y el resguardo de este patrimonio musical chileno que desgraciadamente no está reconocido aún en forma oficial tanto ni desde el Ministerio en sus políticas culturales como ni desde temas jurídicos porque las bandas en este sentido son bastante anónimas. Ahora voy a dejar a nuestra directora ejecutiva, Dagne, para que siga haciendo la presentación. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, diputadas, buenos días a todas y todos. Gracias, Teresa. Sí, la verdad es que la presentación que acaba de realizar Teresa, nuestra presidenta hoy del directorio, da cuenta justamente de esta enorme desigualdad que las agrupaciones de bandas estudiantiles la han subsistido permanentemente. La Corporación de Fomento de Bandas Estudiantiles es la única institución, también dicho sea de paso colaboradora, del Estado últimamente por un programa de emergencia que nos entregó el Ministerio de Cultura. Y en el fondo hemos sido una institución que como rol hemos intentado hacer el fortalecimiento a estas agrupaciones de historia y tradición en este país. lo que primero hicimos nosotros fue en el año 1996 porque esta institución hoy en este 2022 está cumpliendo 30 años de gestión. Lo primero que hicimos fue un catastro a nivel nacional que da cuenta en ese entonces en 1996 que el 23% de las agrupaciones musicales y las agrupaciones artísticas de los establecimientos educacionales correspondían a las bandas estudiantiles. El otro porcentaje un 77% estaba segregado en distintas agrupaciones coros, danzas, etcétera. Lo hicimos amplio de manera de levantar un dato que era para nosotros importante. Esto quedó en el Ministerio de Educación, es un libro que desarrolló la institución en el Ministerio de Educación, pero no pudimos hacer nada más con ello porque hemos golpeado infinitas puertas en los organismos públicos para poder llegar con algún tipo de beneficio y fortalecimiento a las bandas estudiantiles, pero no hemos tenido respuesta. Entonces, seguido a ello, nosotros somos un equipo de voluntarios. Nosotros no tenemos dentro de la institución no hemos podido lograr nunca tener un equipo de trabajo remunerado y por lo tanto la inestabilidad de la institución es altísima. Sin embargo, son las mismas bandas las que piden a la institución que no desaparezca porque su incidencia al intentar hacer movilizaciones de recursos es bastante interesante. Ahora, hemos tenido reuniones, hemos solicitado reuniones en todos los gobiernos que han pasado con el Ministerio de Cultura nunca nos atienden los ministros. ¿Ya? Tampoco a veces llega algún subsecretario el año el gobierno pasado estuvimos con el subsecretario Juan Carlos Silva y pero permanentemente nos dejan conversando con sus asistentes. Entonces, finalmente nos escuchan pero después a mí me han dicho Dagne ni pienses que va a haber una glosa presupuestaria para ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer es concursar y entonces en ese sentido nosotros buscamos el concurso pero no siempre es exitoso porque ya no siempre podemos calificar por A, B, C motivo nos penalizan cuando queremos hacer formación artística nosotros no somos educadores musicales no somos profesores de aula nosotros somos músicos que lo que buscamos es desarrollo de la formación artística musical de las niñas niños y jóvenes que están en estas agrupaciones pero nos penalizan porque nosotros queremos hacer formación artística enseñarle a los chicos cómo cuidar sus instrumentos cómo pararse en un escenario verse bien sentirse bien tener calidad musical porque de esa manera también de alguna manera ellos elevan su autoestima y además para nosotros nos facilita de alguna manera también la movilización de recursos el desarrollo de audiencia pero finalmente no sabemos cómo empezar porque si no podemos formar cómo mejoramos esto entonces lo que tenemos que hacer son conciertos y no podemos llegar tampoco a las regiones tenemos que hacer eventos y no podemos llegar a las regiones por falta de recursos entonces estos este tema eventista no funciona nosotros lo que necesitamos es mantener y desarrollar programas de continuidad las bandas estudiantiles merecen el mismo trato los mismos beneficios que tienen otras agrupaciones musicales y nosotros no necesitamos 3.000 millones de pesos nosotros funcionamos y hemos funcionado por 30 años sin recursos y hemos desarrollado programas tales como encuentros de bandas festivales temporadas de conciertos estudios de investigación diplomados de dirección de bandas al alero de las casas de estudios superiores etcétera cursos técnicas de instrumento lo hemos hecho sin recursos metiéndonos las manos a nuestros bolsillos y también apoyados de alguna manera por algunos establecimientos educacionales porque pensemos nosotros que no todos los establecimientos educacionales tienen suficientes recursos para enviar a sus bandas a los programas y nosotros no podemos llegar a todo el territorio sin embargo en estos años hemos hecho el esfuerzo y hemos caminado por Chile levantando información ahora último estuvimos en Calama desarrollando un seminario de lutería en mantención y prevención de instrumentos estuvimos en la región de Ñuble y nos metimos por Quinchamalí Pulnes Pinto San Nicolás ahí hay bandas estudiantiles que sostienen a la comunidad estas bandas son amigables son cercanas pertenecen a la a la comunidad pero no tienen ningún beneficio no no tienen cómo mejorar su calidad musical cómo implementarse entonces en ese sentido estamos eh buscando siempre eh hacer incidencia golpeando puertas y no tenemos respuesta hemos estado con el Ministerio de 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 cultura con bienes nacionales para ver si nos pueden eh otorgar un espacio de para poder tener una casa donde recibir a las bandas tampoco ha sido posible durante todos estos años y y finalmente eh el Ministerio de Educación también ellos asisten a nuestros congresos desarrollamos congresos con mesas de diálogo pero tampoco es posible eh después una respuesta nos escuchan sí lo encuentran interesante pero no hay respuesta no tenemos eh un en el fondo no hemos concretado eh de alguna manera eh realizar programas continuos y a veces tenemos que desaparecer un rato cerrar las puertas pero volvemos a abrirlas porque creemos que estas agrupaciones eh que son miles en Chile necesitan necesitan apoyo entonces agradeciendo eh siempre que nos escuchen esperamos que poder sentar nosotros podemos ser una tremenda contraparte para ustedes porque somos especialistas en la materia en temas artísticos y eh trabajamos con profesores eh músicos profesionales eh pero ¿cómo empezamos? siempre es la verdad ¿por dónde empezamos? ¿cómo lo cómo lo hacemos? entonces finalmente desarrollamos eh algunas actividades eh pero no tiene una continuidad y eso no sirve eso no sirve para el desarrollo artístico cultural de nuestro país las bandas pueden ser una imagen país porque las bandas son del exterior si bien es muy interesante asistir a la a las salas de conciertos yo de hecho soy músico y clásico eh no todo el público está educado para poder estar horas eh frente a a alguna obra bastante más compleja de entender y de estar no pueden ir con las niñas los niños a estos conciertos porque tienen que estar en absoluto silencio no digo que nuestro país no merece ese tipo de de escenario y ese tipo de audiciones pero eh las bandas por el contrario las bandas los niñitas los niñitos pueden correr en torno a ella y no pasa nada todo lo contrario es una alegría mejoran las calles hace eh realmente eh provocan una convivencia sana en en la comunidad entonces señora Rojas disculpe que la interrumpa se terminó su su tiempo muchas gracias así que se puede ir cerrando por favor esa es esa es la esa es la la problemática muchas gracias que tenemos y se la dejamos ahí en la mesa para ver si podemos seguir trabajando con ustedes gracias diputadas gracias diputadas y diputados muchas gracias a ambas a bueno en realidad a todos los equipos que componen la corporación de fomento de bandas estudiantiles conocemos eh diversas experiencias eh de agrupaciones de fundaciones cierto que trabajan eh la situación en estas situaciones entendemos también eh la necesidad de mejorar las condiciones de estabilidad para que se pueda seguir promoviendo y fortaleciendo el sector eh de la formación de las audiencias que es tan importante pero también de lo que usted plantea que es la carta de presentación también de de las culturas de un de un territorio de una nación de un país eh dejo abiertas las palabras eh a los y las diputadas para que puedan entregar eh su visión y luego podemos tomar quizás un acuerdo para poder eh contribuir y colaborar a la situación eh que ellos refieren en esta en esta comisión diputados y diputadas la diputada delgado creo la veo a la distancia pero la veo gracias diputada solamente eh empatizar con lo que está contándonos eh es lamentable que en este país la cultura no sea tomada en cuenta realmente ni valoremos lo que tenemos en nuestros sectores como las bandas por lo que nos contaba esto también aleja a los niños de la violencia los jóvenes de la violencia son formaciones diferentes habilidades diferentes y aún así están abandonadas por el estado me llamó la atención que dijo que ya habían tenido reunión con el ministerio quizás nosotros podríamos oficiar al ministerio para que dé una respuesta concreta a esa reunión porque muchas veces cuando se tienen necesidades se plantean ya sea en una reunión con el ministerio con un diputado en especial aquí están en esta comisión y creo que por lo menos deberíamos tener una respuesta concreta con lo que el ministerio también piensa con respecto a las bandas así que eso presidenta gracias gracias diputada delgado alguna otra palabra de los diputados y las diputadas diputada diputada gracias presidenta venía escuchándole ocho tacos tenía muchas ganas de llegar y muy atenta de la de las exposiciones y me hizo recordar lo importante que fue el aporte del profesor Peña Gen de su región presidenta además que crea estas bandas que crea estas bandas juveniles y que además logra traspasar las fronteras chilenas en este ejemplo de creación de bandas en muchos lugares particularmente en Venezuela pero que hoy día son una banda musical una orquesta muy reconocida a nivel mundial y que precisamente fueron chilenos quienes las levantaron fuera de 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 sus fronteras y y lo digo porque creo que que hay un legado en historia respecto de la importancia que tienen estas bandas porque en la primera intervención no recuerdo el nombre de la de la primera expositora hace referencia que también se transformaron en organizaciones colaboradoras me imagino que también para acoger a niños niñas adolescentes que pudieran derivarse de distintos centros es decir no sólo cumplen una labor educativa de entrega de herramientas musicales sino también de reinserción y de acogida es un tema complejo sobre todo porque creo que se han ido debilitando con el tiempo sería bueno poder saber qué pasa hoy día con este programa a nivel nacional el de las bandas hay muchas bandas que hacen una labor maravillosa en las distintas regiones de nuestro país creo que efectivamente sin plata no se compran huevos o sea nosotros sabemos que es imposible que puedan dar los frutos que quisiéramos viesen si no cuentan con el apoyo del Estado el Estado tiene que estar más presente en este tema y en muchos otros temas obviamente pero en particular sería bueno saber qué pasa porque si no estoy equivocada recuerdo que las orquestas juveniles las bandas en algún momento estuvieron alojadas como programa a nivel de la de la de la moneda en el ejecutivo a nivel de la de la primera dama de ese ese ámbito fueron creadas también ahí en ese ¿te acuerdan? sí y no sé si siguen ahí y si siguen ahí también con recursos y no sé si siguen ahí también con una mirada distinta sería bueno saber qué pasa quizás invitar a alguien de de que está a cargo de este programa a nivel de la moneda digamos y si no abiertamente al ministerio de educación yo creo que lo que no puede pasar es que las escuchemos y no tengamos respuesta que no tengamos compromisos desde esta comisión y aprovecho de pasar a felicitar el trabajo que han hecho durante tantos años eso presiento muchas gracias diputada diputado Bernales sí gracias presidenta bueno primero que todo eh saludar a Dacnes de que se le chiquitito el nombre y con especial cariño también a Teresa con quien me tocó trabajar hace un par de años atrás también en el mundo de la cultura gran profesional yo sumar a las reflexiones que han hecho las colegas y empatizar con lo que con lo que han señalado a ver efectivamente entrar a una glosa presupuestaria es muy complejo por eso también es importante cuando hablamos al principio que pudiese venir la ministra porque esto también se cruza con la concursabilidad porque las glosas tienen ciertas instituciones hay varios que van detrás de estas glosas permanentes los cuatro años que en la comisión anterior nadie logró entrar a esa glosa a pesar que se hicieron esfuerzos yo en lo particular traté con mucha fuerza de que el Museo de Arte Moderno Chiloé pueda estar en esa glosa que lleva años trabajando por la cultura en el archipiélago y en la región y compró una labor muy destacada no se logró siempre uno tiene que seguir intentando y al menos no voy a descansar en seguir logrando ese objetivo y también la concursabilidad es algo que se ha puesto también en el debate que es parte también de lo que ellos señalan en su presentación en la presentación de hoy pero a mí me me gustaría preguntarle saliendo de ese espacio para entender un poquitito mejor cómo funcionan porque podrían ser por ejemplo una institución que colabore con el ministerio en ciertos programas como lo hacía o lo sigue haciendo Balmacea Arte Joven en formación artística que hay un programa específico del ministerio donde Balmacea también colabora no sé podría uno pensar en eso por ejemplo desde el ministerio pero saltándome esa parte del foco de nuevo con la institución ministerial me gustaría saber cuál es la relación que tienen ellas con los gobiernos regionales y con los municipios si ahí han logrado algunas alianzas si hay algo con algún gobierno regional en específico por ejemplo algún porcentaje algún FNDR entonces me gustaría conocer ese detalle porque ahí puede haber algo de repente que se pudiera generar y uno puede hacer gestiones no sé regionales gracias presidente y diputado muy de acuerdo también con su intervención y si las invitadas pueden responder también esta relación que tienen con el estado más allá del ejecutivo sería importante y luego nos sumamos cierto a un acuerdo de oficiar a quienes creamos hay que identificar no sé si es también el gabinete en primera dama cierto la fundación sociocultural de la moneda creo que también está alojado el tema de las bandas pero tenemos que ahí revisar bien para ver quiénes podrían entregar efectivamente una respuesta a las invitadas y también a todas las bandas de nuestro país Dagne o Teresa podrían responder ahí al diputado Bernales me gustaría agradecer los comentarios muchas gracias diputado Bernales para comentarle una banda por estructura es más fácil ingresar a ella y más fácil lograr destrezas musicales que en una orquesta que son una de las principales fortalezas que tienen las bandas y el porqué son bastante más democráticas y más populares también en tanto los instrumentos como en su repertorio una de las fortalezas insisto de las bandas nosotros estamos a lo largo de todo Chile somos un ente coordinador y como ente coordinador hasta la fecha no hemos podido centrarnos en un solo territorio lo que hemos hecho son distintos encuentros e instancias lo que plantea el diputado Bernal es bastante interesante el poder hacer alguna instancia más regional creo que podría ser una invitación bastante interesante porque nosotros territorialmente nos llaman las bandas de todo Chile entonces terminamos haciendo una especie de soporte tenemos incluso unos coordinadores regionales yo creo que sin duda podría ser algo para seguir avanzando respecto a la relación con el ministerio el problema es que el ministerio no es un problema pero ellos han definido como uno de los temas a tratar desde la anterior administración especialmente el tema de fortalecer la audiencia eso significa que las instituciones colaboradoras que nosotros estamos actualmente en ese programa tienen que trabajar en el fortalecimiento de audiencia mediante programación no tanto actividades formativas entonces inmediatamente una institución que se dedica a la formación artística como la nuestra tiene dificultades para seguir adelante con el programa porque no encaja dentro de esta necesidad de formar audiencias nosotros sí por ejemplo organizamos conciertos organizamos encuentros pero nuestro foco sigue siendo el trabajo con los niños niñas y jóvenes que forman parte de las bandas entonces eso sin duda es un tema con el foco con el que tenemos dificultades el tema de educación artística en el ministerio no obstante existe a través de un fondo que es el fondo de aporte a la educación es un fondo que es tiene mucha demanda yo creo que es uno de los que tiene mayor demanda versus los recursos entregados es de implementación que tiene bastantes cosas restrictivas y en cuanto a los montos de hecho los montos no nos permiten incluso hacer un encuentro entre regiones de las mismas bandas nosotros tenemos que buscar un cofinanciamiento que es lo que hacemos entonces desgraciadamente nuestra operación y nuestra programación se ve muy acotada si solo nos quedamos con los fondos que actualmente ofrece el ministerio de la cultura respecto al ministerio de educación el ministerio funciona ahora en forma bastante disgregada entonces tampoco es que nosotros podamos coordinar con ellos una organización más central desgraciadamente hemos tenido reuniones y por cierto hay interés de parte de ellos nosotros por ejemplo estamos en un catástrofe actualizado de bandas no hemos podido llegar con fuerza a las contrapartes porque de hecho el mismo ministerio no tiene conocimiento de cuántas bandas existen en qué estado están estas bandas qué ha pasado durante la pandemia y otra situación preocupante es que muchas bandas tienen instrumentos pero estos instrumentos están arrumbados porque no tienen las condiciones materiales de usarlos porque se han estropeado y no saben acondicionarlo por eso para nosotros también es muy importante el tema de la lotería el ministerio le preocupa esta situación pero para ellos también es muy difícil de abordarlo entonces a pesar de que hay ciertas herramientas jurídicas que sí permitirían como en la ley CEP poder entrar dentro de las instituciones con recursos para las bandas muchos colegios o liceos no quieren contratar nuevos profesores por ejemplo a cargo de las bandas porque les complica entonces prefieren utilizar al profesor de música que a veces tienen muchas horas entonces ahí uno se mete como a la realidad institucional que es muy variable como les digo para nosotros esta realidad y esta división que existe entre cultura y educación nos hace muy difícil el poder operar no sé si Tacne quiere comentar algo más muchas gracias gracias sí me gustaría nada más muy cortito para aclarar un poco lo que es el programa de orquesta juvenil este sí está dentro del del programa de fundaciones que está al alero de la presidencia y siempre está en la división de cultura de la presidencia existe ellos están por glosa presupuestaria pero esto que comentaba la diputada donde el maestro Jorge Peña Gen levanta este programa el programa del maestro Jorge Peña Gen genera orquestas coros y bandas y de hecho eran las bandas primero así estaba descrito de hecho yo soy alumna de las bandas del norte entonces ahí se generaron la banda sinfónica de la escuela de música de la serena de Ovalle de Copiapó que todavía subsiste pero cuando se levanta el programa de orquestas en el consejo de la cultura en ese entonces el legado del maestro Jorge Peña Gen quedó inconcluso porque dejaron afuera las bandas estudiantiles y solamente hubo una preocupación con las orquestas juveniles que tienen ellos tienen todos estos beneficios donde nuestros niños de bandas miran pero no pueden tocar entonces en ese sentido para que quede claro existe este programa dentro de las fundaciones las nueve siete fundaciones que existen en la presidencia pero no están las bandas estudiantiles ingresadas de hecho nosotros hemos intentado tener acercamiento con la FOGI la fundación de orquestas juveniles pero no ha sido posible porque no hay no hemos logrado con ellos sentarnos realmente a que a lo mejor nos compartan un pedacito de su pastel pero así de simple muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ambas acuerdo de comisión entonces poder oficiar al ministerio de las culturas artes patrimonio educación y también a la fundación sociocultural para poder ver el plan relacionado con las bandas juveniles y obviamente el interés que tenemos respecto de la proyección el fortalecimiento y la promoción de audiencias en nuestra en nuestro país así que si podemos tomar ese acuerdo diputados y diputadas ok muchas gracias entonces por estar en nuestra comisión y que tengan muy buenos días a las dos la diputada mix va a agregar algo diputada mix parece sí lo que pasa es que me parece que es poco profunda la solicitud eso me pasa que como que la encuentro que la estamos haciendo como oficial y y quedarnos conformes con eso es como me quedé media como preocupada entonces en esa misma en ese mismo tenor primero porque estábamos comentando acá cuántas bandas aproximadamente de cuántas bandas estamos hablando porque porque creo que es importante decir la incidencia que tiene en el oficio es decir estamos hablando de una cantidad importante de jóvenes una cantidad importante de bandas que pensamos que que cumplen un rol fundamental en la reinserción en el fomento a la cultura etcétera etcétera eso es lo que estaba pensando entonces cómo cómo podíamos hacer que efectivamente luego de enviar ese oficio que yo lo enviaría también a la al gabinete de la de la moneda y lo haría llegar al ministerio de cultura y lo haría llegar al ministerio de vivienda de perdón de educación porque creo que tiene que decir algo en términos del impacto que que provoca la existencia y yo insistiría en lo que incluso reforzó ya se me olvidó el nombre de la de Teresa parece que sí respecto de de el origen y de un legado que que generalmente se homenajea a al profe Peñajén pero hay una parte de ese legado que no se está cumpliendo y creo que no es menor hacer mención a eso eso nada más presidenta como como mejorar la solicitud a eso voy y de todas formas muy de acuerdo también con con profundizar si es posible también eh aprovechar las invitaciones que vamos a tener de la de los ministras de la ministra precisamente también para poder ahí poner el foco respecto de este tema también que se ha conversado en la comisión más allá de la convocatoria que también tienen que ver con estas entidades colaboradoras que mencionó el diputado Benavente al inicio de la de la sesión pero muy de acuerdo con profundizar y buscar una forma eh mucho más allá que el oficio como se entendió eh diputámics así que queda eso en en acuerdo diputados y diputadas muchas gracias a la corporación de comento de bandas estudiantiles que estén muy bien muchas gracias por escucharnos muchas gracias que estén bien saludos ahí yo eh diputadas y diputados ahí yo tendría también como no sé la forma de verlo con con la secretaría de la comisión respecto también de llegar a la a la al gabinete a la a la a la fundación sociocultural ¿no? para también ver la relación que tiene las bandas que pertenecen a esta entidad del ejecutivo para con el resto de las bandas ¿ya? y también entiendo que muchas pertenecen a al mundo más privado o de fundaciones por ejemplo se menciona a Jorge Peña Gen de la escuela de música de acá de la Serena de donde soy apoderada también de 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 mi hijo entonces también creo que tienen diversas formas de organización y autogestión cultural entonces igual es importante ahí ver cuál es el rol que se cumpliría desde el ejecutivo principalmente de esta de esta organización de lo que es la fundación de la banda FOGI eso por mi parte a continuación diputados y diputadas vamos a tomar el punto número uno de la sesión que es votar en general el proyecto de ley que regula la protección de periodistas personas de trabajadoras de las comunicaciones correspondiente al boletín número catorce mil novecientos sesenta y cuatro guión veinticuatro antes de aquello se solicita o yo solicito en lo particular un nuevo plazo disculpan por favor para presentar las indicaciones dado que tanto parlamentarios y parlamentarias de la comisión como el ejecutivo se ha solicitado que sería ampliarlo hasta el treinta y uno de agosto y luego comenzaríamos en particular la votación de este proyecto el próximo miércoles siete de septiembre hay acuerdo al respecto diputados y diputadas presidenta por acá sí por mi parte sí presidenta gracias diputado teado yo lo veo a él en el video y tengo no alcanzo a ver el resto entonces muchas gracias entonces vamos a votar en general el proyecto estimada secretaria de la comisión ya presidenta entonces voy a proceder a tomar la votación diputado benavente a favor gracias diputado diputado bernales a favor diputado no vale no vale tiene que decir a favor o en contra sí nada es broma pero apruebo no se ve computable diputado 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 a favor diputado diputado solo no está oportunidad apruebo diputado rivas diputado serrano siempre por el apruebo gracias diputado diputado esta es una técnica de programación neurolingüística pero sí estoy a favor diputado con mulenbro a favor gracias diputado presidenta no sé tiene que tiene que dar su audio presidente ahí ahí sí apruebo a favor del proyecto en general claudia unánime entonces presidente haría votos a favor muchas gracias diputadas y diputados yo miraba la cara del bueno puedo ver solamente dos pantallas que el diputado te ha dado y el diputado conmigo lembro entonces yo los miraba y no puedo ver el resto con iguales no sé pero bien presidenta en el zoom arriba hay un botón que dice hay un botón que dice view entonces se puede poner calorie significa que muestra la cara de todos speaker que solamente hay que hablar aquí en el extremo superior derecho arriba del zoom ya voy a es que tengo un montón de documentos abiertos acá pero voy a intentar mover a la próxima y vamos a ver de manera es el problema del multitask exacto muchas gracias bueno como autor del proyecto efectivamente igual agradecer a los diputados y las diputadas por avanzar al menos en esta votación y luego ya tenemos los plazos definidos y obviamente la votación en particular para la fecha que se indicó creo que dijimos el 7 de septiembre así que muchas gracias Claudia Presidenta entonces vamos a empezar la votación en particular el 7 de septiembre también les comunico que cambié el comparado porque llegaron nuevas indicaciones así que el anterior no corre hay uno nuevo acá hay que ponerle tal vez que diga 9 de agosto para saber que es el que estamos trabajando el anterior no corre porque la diputada Delgado retiró unas indicaciones y presentó otras bien el anterior el anterior ya no vale porque presentaron más indicaciones bien muchas gracias eso lo podemos dejar en el acta no Andrés igual se los vamos a mandar por correo a los que no están aquí presencial para que lo tengan y ese es el último que tenemos hasta hoy día hay que ponerle fecha yo creo 9 de agosto para saber que es el último Presidenta entonces podemos pasar al otro punto con el señor Danilo Humada bien ahí a solicitud de punto número 3 en relación a la sesión anterior y las citaciones invitaciones digo que se realizan a propósito de la separación del periodista del río en el programa de Estado Nacional durante la semana pasada diputados y diputadas solicitaron la presencia tanto de la presencia del directorio de Televisión Nacional que se excusó y que ya acordamos que estuviera en la próxima sesión y también se solicitó la presencia del Colegio de Periodistas de Chile en razón de ello está presente en la comisión el Presidente Nacional Danilo Ahumada para entregar la visión del colegio respecto a este tema de acuerdo a lo solicitado por los diputados y las diputadas de la comisión buenos días Danilo tiene unos minutos para referirse a lo que los diputados y diputadas le han consultado buenos días saludar a cada uno de los diputados y diputadas en realidad nosotros acogimos la invitación precisamente para contar y cuál ha sido la visión y la mirada del colegio en lo que ha sucedido en el último tiempo nosotros y nosotras como colegio de periodistas en una primera instancia hace alrededor de dos semanas atrás a través del tribunal de ética quienes conforman está conformado por distinguidos periodistas entre ellos nuestro premio nacional el periodista Abraham Santibáñez hubo una declaración pública quien llama a tener un comportamiento efectivamente en el tiempo que estamos viviendo que pudiera generar condiciones para realizar un buen periodismo ese fue el llamado que hace el colegio de periodistas a través de su tribunal de ética en tiempos que son complejos y donde necesitamos abordar la información desde un lugar veraz editando fake news desinformación y por lo tanto colocando los antecedentes en la mesa de la manera que la población y la ciudadanía pueda los medios de comunicación puedan colaborar a que la ciudadanía pueda tomar decisiones deliberar de acuerdo a sus propios intereses ese es el contexto en ese contexto nosotros no generamos pronunciamiento público cuando sucedió la situación del colega Matías del Río y tiene varios elementos primero a nuestro juicio y fuimos haciendo recorrido también de lo que fue sucediendo a partir de las declaraciones públicas las dos declaraciones públicas que hace TVN una que señala que el jueves 22 de julio había decidido desde el punto de vista programático mover al colega Matías del Río a otros programas de hecho estaban trabajando en nuestra estrategia de programas en la declaración pública que hace TVN y por lo tanto eso para nosotros nos parece que es parte de las líneas editoriales y de las decisiones y estrategias que pueden tomar los medios de comunicación imagínense si nosotros tuviéramos que opinar cada vez que hay un movimiento de un periodista hacia un programa de televisión a otro eso efectivamente no nos corresponde a nosotros como colegio de periodistas pronunciarnos cada vez que sucede eso nosotros nos pronunciamos efectivamente cuando se producen básicamente despidos todos sabemos los despidos que han venido sucediendo en el último tiempo los problemas que tienen muchos medios de comunicación de funcionar precisamente por problemas de recursos y ahí es en ese caso el colegio periodista ha generado opiniones concretas y por lo tanto a nuestro juicio como la dinámica de los medios de comunicación funciona de esa manera ustedes imaginarán también muchos de ustedes son de regiones la precarización que hay de hecho precisamente del periodismo en las regiones donde los movimientos son más bruscos y hay permanentemente despidos o desvinculaciones o movimientos por lo tanto nosotros creemos que en este caso no hubo una acción ni de censura hubo un movimiento del periodista a otro programa en el propio canal y por lo tanto nosotros respetamos la decisión que toma TVN más allá del tinte que se le ha querido dar desde una dimensión más política de alguna manera nosotros no creemos que hay intervención hay una hay una contratación clara el programa que se emite ese domingo donde comienza un poco la polémica a través de declaraciones de un miembro del directorio es una contratación efectiva y obviamente nuestro interés obviamente debe estar puesto en esa situación puntual esa es la situación que nosotros creemos que es grave más allá de la situación que vino después posterior a la situación del periodista colega Matías que también hay que mencionar no es parte de nuestro colegio ustedes saben que nosotros no tenemos la colegiatura no obligatoria en Chile por lo tanto el colega no es parte de nuestra organización y eso implica que desde el punto de vista si hay alguna porque el foco no estaba puesto desde el punto de vista de una denuncia en materia de ética porque el colega no puede ser no puede ser de alguna manera lo que se ha entregado a nuestro tribunal de ética porque él no pertenece a nuestro colegio hace tiempo que nosotros hemos estado pidiendo de alguna manera cómo se trabaja y se recupera la tuición ética pero hoy día la tuición ética está vinculada exclusivamente a quienes aquellos periodistas que están dentro de nuestro colegio entonces yo preferiría a lo mejor si tienen alguna duda consulta en términos concretos para hacer una síntesis de lo que estamos poniendo a nuestro juicio no hay una acción que violente ni la libertad de expresión ni censura al colega es una decisión del canal del departamento de prensa de TVN independiente de cómo haya sido el movimiento que se dio fuera que fue una repercusión a nuestro juicio sobredimensionada porque efectivamente hoy día en el país y por lo tanto es una situación que se resuelve con una nueva declaración de TVN donde se reincorpora al colega en el programa de Estado Nacional y eso creo que es lo concreto lo que sucedió para nosotros en nuestro único llamado público fue a través del tribunal de ética es hacer un periodismo ético que tenga que cumple efectivamente las funciones que que el tribunal señaló en su declaración que es que el debate en este momento el debate constitucional es una oportunidad también para enriquecer y aportar al diálogo ciudadano profundizando a la vez la educación y la amistad cívica y ahí fue una una invitación que hacemos instar a nuestros colegas a nuestros y nuestras colegas que el informar contribuyan al conocimiento del texto en debate evitando su distorsión y haciendo las preguntas pertinentes a entrevistados o entrevistadas que incurran en errores de disinformación falseen o insisten de manera en repetir información o noticias falsas y eso está reflejado en nuestro código de ética que dice el compromiso y el deber del periodista de entregar información veraz y verificable a la ciudadanía es irrenunciable es una obligación impedir que bajo circunstancia alguna la verdad sea alterada eso es nuestra opinión desde el punto de vista que fue una opinión como yo les decía estimados diputados una opinión amplia que hicimos en general esto fue antes de la situación que estuvo vinculada a la situación del colega Matías del Río y fue una declaración que sale antes en términos generales donde el llamado del colegio era precisamente a desarrollar un periodismo ético responsable en tiempos que son de debate público y el colegio de periodistas ese fue el único llamado que hizo y de eso nos hacemos cargo de alguna manera de nuestra opinión y lo otro es señalar que a nuestro juicio no hay censura se coarta la libertad de expresión a nuestro juicio y respetamos las decisiones que tome el canal TVN en este caso en materia de mover a un periodista no hubo despido que es lo más concreto nosotros al principio investigamos averiguamos inmediatamente obviamente no había un despido del colega y de las presiones políticas de cómo se conforma el directorio nosotros no nos podemos hacer cargo obviamente porque son las dinámicas que tiene hoy día en la propia TVN lo que sí hemos dicho y creemos importante reforzar que hoy día si hubo declaraciones desafortunadas fueron declaraciones de la mayoría del directorio quienes también acusaron en algún minuto de las dos partes presiones políticas y creo que eso es complejo y nos demuestra y nos valida la idea de que TVN desde el punto de vista de su orgánica de su directorio tiene que ser repensado porque hoy día es un espacio absolutamente político y que está certificado hoy día por el Senado propuestas también del mundo político y no representa necesariamente la voz y la representación democrática de todos los territorios y creo que eso es una preocupación que debería tomar también en cuenta en esta discusión a propósito de lo que sucedió y de las declaraciones que salieron por ambos lados dentro del directorio a mí me parece que esos son los temas relevantes que deberían estar en discusión en este momento eso diputada muchas gracias Danilo quedan las palabras abiertas para que las y los diputados puedan realizarle las preguntas al colegio periodista en función de este caso del cual él ha sido invitado a la comisión creo que el diputado Teado tenía la palabra Andrés usted lleva la palabra o la claudita el diputado Teado y después el diputado Ojeda Ojeda bien tiene la palabra muchas gracias muchas gracias presidenta saludar a Danilo más un temeo a la presidenta y quería hacer una pregunta porque estos temas igual son creo que es relevante dentro de todo porque además es una polémica a nivel nacional y me gustaría hacer una pregunta Danilo que si cree que el caso particular de María del Río debiera ser pasado a tribunal de ética obviamente ya dio su respuesta pero si él perteneciera al colegio por ejemplo ¿cuál es el mecanismo? o sea ¿qué sigue después de eso? si él estuviera colegiado por ejemplo y perteneciera al colegio ¿cuál es el mecanismo que sigue después de llevarlo al tribunal de ética sí o no? y si pasa al tribunal de ética ¿cuáles son no sé si decirlo represaria amonestaciones o cuál es el camino a seguir? si la respuesta es que sí por ejemplo ¿cuáles serían los argumentos procesales de una comisión de ética como para hacerlo pasar a esa instancia? eso me pregunto muchas gracias muchas gracias diputado le damos la palabra al diputado Geda también para que pueda después ir contestando al menos las dos intervenciones y vamos puntualizando bien los temas diputado Geda muchas gracias presidenta saludar al presidente del colegio de periodistas como periodista también comunicador una persona que ejerció el periodismo durante varios años en radio y en televisión estamos de acuerdo presidente en que televisión nacional hoy día es una institución que está politizada situación tremendamente lamentable considerando que el canal público que se financia en su mayoría con recursos de todos los chilenos debiera mantener una independencia absoluta cosa que es tremendamente difícil en eso estamos de acuerdo hay varias cosas en las que no estamos de acuerdo presidente y con todo respeto quiero hacérselas saber y hay instancias donde la he manifestado a nivel regional etcétera pero hoy día usted como presidente del colegio de periodistas me gustaría manifestarle que estoy en desacuerdo primero respecto a la actuación del colegio de periodistas al no emitir un juicio respecto al periodista Matías del Río y cuando hay casos similares y que tienen que ver con periodistas más bien de una tendencia un sector político si hay un pronunciamiento del colegio de periodistas y aquí quiero ser súper responsable con mis palabras presidente y sugerirle de manera muy humilde que el colegio de periodistas debiera ser efectivamente una institución una organización que sea totalmente neutral al igual como buscamos que sea Televisión Nacional de Chile y que el colegio de periodistas para mantener la objetividad que es la búsqueda que debiera encontrar o buscar el periodismo se mantenga siempre al margen de temas que tengan que ver con contingencia política y ojo sea del sector que sea aquí no hay izquierdas ni derechas la objetividad estimado presidente debe estar siempre garantizada y si es que no está el periodista Matías del Río en el colegio de periodistas también hay que preguntarse el por qué siendo un periodista destacado y reconocido en Chile preguntarse por qué otros periodistas destacados también en nuestro país no están en el colegio de periodistas en lo personal tampoco nunca fui colegiado y básicamente porque siento y tengo la convicción plena como comparten muchos colegas de que el colegio de periodistas lamentablemente es una organización politizada una recomendación desde mi profesión y con toda la humildad y respeto presidente pero de verdad que era necesario planteárselo el colegio de periodistas debiera siempre mantener la objetividad que es una de las maneras de aportar a la democracia en nuestro país y ojo que no se malentienda por ser un parlamentario de oposición y lo he demostrado hoy día con mi votación en las cosas buenas siempre voy a estar disponible pero cuando hay que criticar y decir las cosas también lo voy a hacer con el respeto necesario es una sugerencia y espero que lo bien entienda presidente muchas gracias presidente también por la palabra muchas gracias diputado no sé si eh danilo el presidente del colegio va a dar algún tipo de intervención y otras palabras también los están pidiendo la palabra varios parlamentarios no sé si primero le va a los parlamentarios o al señor se parece bien la diputada la diputada la diputada serrano y el diputado bernales ya entonces en función del orden eh se me disculpa ahí presidente del colegio para escuchar a los parlamentarios y parlamentarias y luego usted puede realizar alguna intervención en función de lo que ellos y ellas opinen respecto de la de la temática que se está tratando y ponerlo en el marco y en el contexto también que es en función de este alejamiento temporal que tuvo el señor del río durante la semana pasada del estado nacional que es canal eh público que estamos hoy discutiendo para que podamos cierto luego si salen otros temas que son súper importantes y relevantes como dijo el diputado Teao podamos también tener al colegio y a otras instancias para discutir sobre otras temáticas que obviamente son súper relevantes para nuestra comisión entonces las palabras las va a dar Claudia muchas gracias diputada Mix entonces tiene la palabra sí gracias presidenta la verdad es que me iba a referir un poco a lo que usted hace mención además de de otro tema primero que independientemente de la disponibilidad o interés que tenga a través suyo el diputado Ojea de plantear este tema creo que no no era parte del debate podemos tener una sesión incluso para evaluar la labor de todos los colegios profesionales que como muy bien decía Salvador Allende responden a la elite de nuestro país y yo no tengo ninguna duda fueron levantados para proteger institucionalmente a la elite y defender su interés hoy día podrían algunos contradecir y etcétera pero es un debate bastante profundo que creo que no va al caso y segundo quiero referirme a que si solo pensamos que más allá de la evaluación que tengamos respecto de si hoy se ven está politizado o no quiero recordarles que hubo despido incluso a un actual bueno ex constitucional Daniel Stingo fue despedido del canal y sacado de pantalla solo porque le respondió a una diputada y en pantalla digamos y nunca hubo una defensa corporativa de nadie respecto de ese despido y bueno un caso más emblemático como Patricio Bañado que nunca más pudo volver a la televisión entonces tratemos de centrar el debate en los hechos reales en lo que nos convoca porque creo que de verdad está como medio alejado de la realidad Presidenta la diputada Serrano Presidenta la palabra muchas gracias saludarle Presidenta y por su intermedio dos cosas la primera que está relacionada que cuando tengamos a la directora de TVN acá creo que es muy necesario hablar y especificar muy bien a qué nos referimos cuando TVN está politizado y también con hechos concretos porque creo que poner una nebulosa y también lo insistí en la sesión anterior puede ser también muy perjudicial sobre todo en el contexto en que nos estamos jugando y donde también la ciudadanía nos está demandando mayores claridades mayores precisiones y no en eso poder también crear un manto de dudas sobre todo instituciones en las cuales creo que trabajamos día a día para poder validar y lo otro que tiene que ver respecto a las recomendaciones que hace el diputado Ojea por su intermedio presidenta es muy peligroso también cuando tenemos acá sesiones cuando estamos entrevistando a distintos gremios pueden ser también asociaciones de funcionarios sindicatos que nosotros en nuestro rol de diputados y diputadas nos pongamos a fiscalizarlo acá yo creo que es necesario una conversación más que esas recomendaciones que a mi parece creo que no corresponden porque acá nos estamos metiendo incluso en la vida misma un gremio que no estamos conociendo y por lo cual creo que desde ahí me gustaría poder escuchar más al presidente el cual creo que también ha sido bastante claro por qué ellos no se entrometieron y creo que en eso también es muy importante cuidar la autonomía de cada uno de los actores y actrices que juega acá en el congreso me gustaría que si cualquier tipo de recomendación usted lo pudiese hacer como colegiado y no ocupar también una pantalla de diputados y diputadas que también jugamos un distinto rol cuando nos juntamos con las organizaciones sociales solo eso secretaria y muchas gracias presidenta muchas gracias diputadas hay otras palabras creo gobernales presidente y después el diputado sí gracias gracias presidenta sí y saludar al presidente del colegio periodista bueno lo primero sobre la institución politizada lo mencionó el mismo el mismo presidente del colegio de periodistas y efectivamente se habla de una institución politizada porque los miembros del directorio son elegidos por los partidos políticos y así de claro y son militantes de partidos políticos eso es así eso es así y se vota además tiene una votación entonces ese es el rol cuando se decide efectivamente que una institución como se ha dicho aquí politizada no se está hablando de su línea editorial que tiene que ser para todos y todos los chilenos lo otro a mí me parece que el colegio de periodistas sí toma una postura y una mirada respecto a esto cuando sale a criticar justamente a Matías del Río por su falta como dicen de condición no ética algo así no fue la cuña que se dio respecto a este tema y luego el directorio de TVN lo reintegra al programa y por lo tanto queda fuera de juego el colegio de periodistas también con su con su declaración entonces eso es lo que yo quería agregar a esto a la conversación nosotros manifestamos yo en lo personal este punto en la comisión anterior mencioné como dijo la diputada Claudia Mix también el caso de Daniel Stingo no es que quizás en una u otra cosa y bueno y si es que empezamos hoy día a ver este tipo de temas y me han llegado a la comisión enhorabuena de aquí en adelante fiscalizaremos cada caso que ocurra independiente de quien sea la persona que tenga este tipo de conflicto gracias gracias presidente gracias diputado la palabra el diputado Ojeda gracias presidenta efectivamente yo no sé si escucharon bien mis palabras esto no tiene que ver con derechas o izquierdas sino con la búsqueda de la objetividad que es una de las cosas que alimenta la democracia en nuestro país y efectivamente yo no estaba respecto al señor Stingo sino seguramente también hubiese estado del lado de la sensatez que creo o he tratado de cultivar en este congreso nacional en los cuatro meses que recién llevo respecto a lo que planteaba la diputada Mix que no tiene que ver tiene absolutamente todo que ver está mezclado hoy día una situación que es de corte político porque los integrantes del directorio de televisión nacional son entes exclusivamente políticos también el colegio de periodistas ha dado señales de ser una organización también politizada y desde mi vitrina o mi tribuna como parlamentario y teniendo la posibilidad de expresar de manera libre lo que siento lo que pienso desde la experiencia estoy en todo mi derecho desde el momento en que nos restringimos para opinar respecto a cualquier institución expositor que venga a esta comisión creo que tenemos que cerrar la puerta y dejar de invitar a personas porque no podemos opinar entonces ahí creo que no es tan lo correcto respecto a manifestar mi posición abiertamente más allá de quien sea el invitado o la invitada para eso estamos en esta cámara de diputados para expresar ¿no es cierto? o tratar de representar a la gente eso y ojo con buena intención con respeto en afán siempre de mejorar cuidar la libre expresión y ojalá encontrar lo más cercano a la objetividad posible desde todo punto de vista gracias presidenta muchas gracias diputado Ojeda y a todas las intervenciones anteriores me gustaría tomar muy breve la palabra antes de darle la palabra al diputado Teao en función también como miembro de la comisión más allá de la presidencia es importante plantear claro que los colegios profesionales tienen sus propias dinámicas y también tienen sus propios formas de trabajo están regidos por ley efectivamente no es la ley de quienes participamos en colegios profesionales que nos agrada más o que nos acomoda más de hecho hay una una importante iniciativa que quiere reformar la ley de colegios profesionales y entregarle cierto el rol de público que debiesen tener más allá de ser una asociación gremial eso por una parte plantear que son espacios donde se trabaja cada cuatro años o cada dos años en el caso del colegio de periodistas cierto un congreso nacional que reúne a todos sus socias y socias a nivel nacional para plantear el programa de trabajo y las definiciones políticas que se toman también se hacen en función de una asamblea o de un congreso extraordinario y bajo los estatutos que son un elemento esencial de cualquier otra organización funcional territorial incluso nuestra corporación como congreso tenemos nuestro reglamento entonces yo creo que efectivamente hoy día estamos dando una discusión que es muy sana que habla del pluralismo que tenemos en nuestra sociedad y que efectivamente las organizaciones toman sus definiciones en función de lo que dicen sus socios sociales y en este caso efectivamente los colegios profesionales y las agrupaciones han tendenciado a cierto su posición respecto de los cambios efectivamente que se han estado instalando durante los últimos años pero solamente yo quería hacer esa precisión de que todas las organizaciones se basan en estatutos se basan en sus propios reglamentos y en sus propias dinámicas orgánicas para poder tomar definiciones que a veces son desconocidas por la ciudadanía y eso obviamente es así pongo el caso de algún grupo empresarial toma una definición respecto a un tema es porque también lo tiene en base a su directorio en base a sus propios reglamentos y en base a sus propias formas de orden interno eso por mi parte y obviamente también celebro que estemos entregando acá una mirada amplia respecto de lo que es la libertad de expresión y temas que evidentemente antes no estaban dentro de lo que es la agenda parlamentaria así que por mi parte aclarar eso importante que las dinámicas y las lógicas internas de las organizaciones también tienen que tener su propia deliberación y soberanía en tanto quienes conforman estos espacios diputado te hago tiene la palabra así es complementando con lo que dice presidenta el origen de este punto en la sesión es justamente tratar la desdiculación del periodista no ser tomatía del río del programa del debate de estado nacional porque creo que se fueron hacia otro lado transmitido por el programa por el canal de televisión nacional de Chile y con respecto a lo que está en la discusión aquí quería leerles algo que no debemos nunca olvidar que nos hace ser diputados y que dice la inviolabilidad parlamentaria para que también todos nos empatemos de eso y podemos llegar a un nivel de debate con respeto y con altura de miras que merece esta comisión dice que es una excepción al principio de igualdad de la ley que hace que los senadores y diputados sean inviolables por las opiniones y votos que emiten tanto en las sesiones de sala como en las comisiones resguardando de esa manera la libertad de expresión en los cuerpos legislativos dicho eso presidenta quiero decirle a mis colegas de la comisión que respetemos también nuestro propio reglamento interno muchas gracias muy bien muchas gracias en honor a los tiempos secretaria para que pueda intervenir nuestro invitado en función de las opiniones y luego también andar por cerrada la sesión entendiendo la sala que está a pocos minutos de comenzar si presidenta tenemos que prorrogar la sesión porque para darle la palabra al señor ahumada porque ya excedimos el tiempo ya prorrogamos entonces diputados y diputadas para hacer el cierre por acá por acá lo acepto me faltó una campanita yo la toco con la tacita ya listo entonces el señor ahumada bueno son varios temas en realidad que se colocan en la mesa comparto yo creo que todos los temas son legítimos tratarlos y a mí nos parece bien que se dé la discusión amplia porque son temas importantes sobre todo que tuvimos tan tuvimos problemas de debate interno a nivel país debatiendo sobre el tema de comunicaciones por lo tanto es bueno siempre sano hablar sobre libertad de expresión ejercicio de la prensa etcétera aquí hay varios temas primero quiero plantear que efectivamente nosotros hemos señalado nosotros somos 18 consejos regionales tenemos consejos de Arica Punta Arena eso implica que somos una estructura organización nacional y por lo tanto nuestras decisiones son decisiones de carácter colectiva cuando se plantea el tema de cuando uno toma posiciones políticas y nosotros hemos defendido tomar posiciones cuando se trata de defender el tema del periodismo y las comunicaciones en Chile por supuesto de hecho fuimos impulsamos muchos artículos que hoy día están en la propuesta nueva constitución en materia de derechos a la comunicación creación de sistemas de medios públicos hay varias propuestas que están ahí y eso nos hacemos cargo y eso es el deber nosotros no somos un medio de comunicación los colegios profesionales no son en el caso el colegio periodista no es un medio de comunicación que debe guardar objetividad una cosa es distinta de tener un planteamiento de tomar decisiones que beneficien a nuestros colegiados o al periodismo en general nunca hemos trabajado exclusivamente para nuestros periodistas y es lo que sucedió realmente en el último tiempo hay informes y ojalá que los puedan conocer en algún minuto que después de la revuelta social tenemos más de 400 casos de agresión a periodistas gráficos vulneraciones graves a la libertad de expresión esas son vulneraciones a nuestro juicio que deben generar un debate más amplio acciones de censura espionaje de militares a periodistas esos son los temas relevantes que hoy día tiene el periodismo y yo creo que también cuando se plantea y desde ese espacio se interpela al colegio desde su lugar de lo que debe o no decir también me parece importante que interpelar a la Cámara de Diputados y Diputadas en el minuto de pronunciarse en materias que efectivamente vulneran la libertad de expresión como los casos que yo acabo de mencionar y que eso pasa siempre no pasa de vez en cuando está pasando en este país yo creo que hay un elemento importante para que haya un pronunciamiento entonces yo no entraría en el debate de cuál es el rol del colegio porque nosotros sabemos y nosotros hemos tratado de recuperar esta idea del rol activo de los colegios profesionales porque hoy día somos asociaciones gremiales y esa condición fue quitada en el tiempo de la dictadura y no hemos podido recuperar todos los colegios profesionales de hecho tenemos una federación de colegios profesionales nuestra condición de organización de derecho público y hemos estado hoy día bajo el alero de asociaciones gremiales y creo que ese es un tema bastante complejo y creo que es importante también señalarlo porque esos son los temas reales que nos afectan al periodismo hoy día la precarización laboral los despidos de periodistas aquí no hubo despidos de periodistas hay una decisión lo vuelvo a insistir una decisión que toma TVN de mover al colega Matías del Río a otro programa yo comparto lo que se señala aquí yo efectivamente creo que hoy día la gobernanza de TVN tiene que ser repensada tiene que haber una mayor participación de la propia ciudadanía en el directorio de TVN de otros actores y actrices y no someterse a lo que hoy día existe como director y eso yo lo digo lo planteo por eso que hablo de la politización de TVN desde cómo se conforma el directorio y eso nos hemos planteado nosotros en el Congreso hemos dicho el TVN tiene que tener una reestructuración y una mirada distinta de cómo se conforma no solamente TVN sino que por ejemplo el directorio del Consejo Nacional de Televisión que tiene la misma lógica de la conformación de TVN entonces dicho esto creo que es importante colocar el debate de los temas serios que por lo menos el colegio periodista y si eso hay una mirada política bueno nos hacemos cargo de colocar en el debate estos temas que son los que nos interesan Chile tiene problemas de pluralismo y eso es concreto hoy día tenemos poca diversidad de voces tenemos medios que son absolutamente centralizados donde las voces de las regiones y de las provincias de los territorios no se escuchan y eso es una realidad no solamente lo dice el colegio periodista lo dicen las comisiones internacionales por ejemplo el relator para la libertad de expresión señala que tenemos problemas graves de pluralismo en Chile y en materia de lo que planteaba el diputado que creo que está en la línea de lo que usted diputaba para lo que fue invitado en realidad es plantearle que el tribunal de ética claro como el colega no es colegiado cuál es el procedimiento que usted nos plantea aquí tiene que haber una denuncia y las denuncias pueden ser de periodistas pero también de ciudadanos de ciudadanía ahora contar también que existe en el caso de la federación de medios de comunicación ustedes saben que existe una organización que está vinculada a la ética donde está la Anatel la Archie y la ANEP perdón la Asociación Nacional de la Prensa quienes son los que regulan de alguna manera comportamiento ético de profesionales de los propios medios de comunicación hay una estructura ahí y donde cualquier ciudadano pueda hacer una denuncia en el caso de la tribunal de ética del colegio nosotros solamente tenemos entre comillas se podría hacer jurisprudencia con aquellos colegas que son parte de nuestra organización y por lo tanto en el caso puntual de el colega Matías del Río nosotros no hubiésemos podido recibir ninguna denuncia si se hubiese generado una denuncia nosotros no hubiésemos podido elaborar de alguna manera un caso para determinar si que efectivamente hubo un cumplimiento en materia ética sobre su propio comportamiento por eso que el colegio en general en estructura del colegio no salimos no tuvimos pronunciamiento público en materia porque creíamos que efectivamente no había ni acciones ni de censura no se coartaba la libertad de expresión del colega y que efectivamente hoy día teníamos que avanzar en precisamente en los temas que a nuestro juicio son relevantes como las materias que estamos conversando y en los espacios donde estamos efectivamente haciendo discusión para avanzar en todos estos elementos que para nosotros son fundamentales no tampoco recibimos un llamado por ejemplo puntualmente de alguien que nos dijera necesitamos respaldar apoyar al colega porque efectivamente no había vulneración de sus derechos y lo otro que yo vuelvo a insistir sobre la línea aparte es la pregunta que ustedes que ustedes tienen que hacer en la TVN de dónde vino la decisión y cómo se desarrolló el tema pero nosotros no podemos hacernos cargo de eso nosotros no hacemos cargo de nuestra propia pequeña rango de acción que tenemos precisamente por todas las restricciones y todos los elementos que han permitido que los colegios queden un poco sustraídos a temas exclusivamente gremiales y no podamos ser parte del debate público en materia de políticas públicas en materia de comunicaciones yo creo que ese es como la idea central y que creo que ese debería ser el foco y llamar obviamente a la altura de miras de la discusión y con todo respeto se los planteo porque efectivamente los temas que nosotros planteamos sobre precarización laboral sobre despidos masivos son los temas relevantes para nuestro colegio eso diputado muchas gracias presidente Daniel Oumada diputado te hago y vamos dando finalización a nuestra sesión quería darle las gracias y dos cosas cortitas justamente suscribí a este proyecto porque lo que lo que comenzó diciendo era que necesitamos protegernos al gremio a los periodistas no solo la precarización sino que en otros temas como me dijo de investigaciones que la verdad es que me parecen hoy día que tenemos una tremenda democracia que tenemos que cuidar se hace relevante este proyecto y por otro quería contarles que tuve un año estudiando periodismo porque periodismo quería ser periodista igual soy ingeniero y lo primero que aprendí dentro de todo eso que tenía un profesor que me hizo clase es que justamente que el ejercicio del periodismo que está dentro de los estatutos conceptos lo debe saber el presidente dice que el ejercicio del periodismo no propicia ni da cabida a la discriminación ideológica religiosa de clase de raza de género de discapacidad en toda su forma ni de ningún otro tipo y por eso esperamos que se mantenga así independiente muchas veces la política hace que se leen las pulsaciones y que se destituye un poco el debate pero mantengámonos así porque la verdad es que necesitamos siempre entregar la herramienta de manera lo más objetiva posible principalmente a la gente que nos lee nos escucha y que tengamos como siempre voy a defender el debate a la altura necesaria para llegar a lo que queremos que es un país más justo eso era presidente muchas gracias muchas gracias diputado Teao efectivamente hay un código ético cierto deontológico que todas las profesiones debieran establecer como un piso mínimo agradecemos al presidente del colegio periodistas por concurrir a nuestra comisión y habiéndose cumplido el objeto de esta misma se levanta muchas gracias y que tengan buenos días gracias Gracias por ver el video.